...parándose, partieron, Marangutú en la delantera, segunda fruta prohibida, tercero por fuera, Venus. En la cuarta ubicación, la sobre de mí, quinto, Champion Croata, sexto, silencio total, penúltimo, Caetano. Último, la mía, Caterina. En la curva de los 900, Marangutú en la delantera, segundo, Venus, tercero, Fruta Prohibida, cuarto, por fuera, Champion Croata. Quinto, Caetano, sexto, silencio total, penúltimo, la mía, Caterina, último, a su orden, van a entrar a tierra derecha. A corta distancia, por los palos, Fruta Prohibida, pasa al primer lugar, segundo, Marangutú, tercero, por fuera, Venus, cuarto, más abierto, Champion Croata. Quinto, Caetano, por los palos, en la sexta ubicación, la mía, Caterina, penúltimo, silencio total, último, a su orden, pasaron los 400, Fruta Prohibida en la delantera, cuerpo y medio, segundo, Marangutú, tercero, Venus, por fuera, cuarto, Fruta Prohibida, quinto, Champion Croata, sexto, más abierta, la mía, Caterina. 200 metros finales, Venus, a corta distancia, por fuera. Venus va emparejando, va pasando al primer lugar, cuerpo de ventaja sobre Fruta Prohibida, tercero, Marangutú, cuarto, por fuera, la mía, Caterina. Aumenta su ventaja, Venus, dos cuerpos, fácil, Venus, y gana Venus. El segundo lugar queda la mía, Caterina, en el tercero, Marangutú, cuarto, Fruta Prohibida, quinto, Caetano, después viene Champion Croata, a su orden, mi silencio total. El segundo lugar queda la mía, Caterina. Primero, primero, el seis, Venus, segundo, el cuatro, la mía, Caterina, tercero, el uno, Marangutú, cuarto, el dos, Fruta Prohibida, quinto, el siete, Champion Croata. Ganada por dos cuerpos, tres cuartos, el tercero, Apes Cueso, el cuarto, Apes Cueso, el tiempo minuto, 16 segundos y 21 centésimas. Preparándose. Marangutú, Marangutú, en la delantera, segunda, Fruta Prohibida, tercero, por fuera, Venus. En la cuarta ubicación, la sobre de mí, quinto, Champion Croata, sexto, silencio total, penúltimo, Caetano, último, la mía, Caterina. En la curva de los 900, Marangutú, en la delantera, segundo, Venus, tercero, Fruta Prohibida, cuarto, por fuera, Champion Croata. Quinto, Caetano, sexto, silencio total, penúltimo, la mía, Caterina, último, a su orden, mi. Van a entrar a tierra derecha. A corta distancia, por los palos, Fruta Prohibida, pasa a primer lugar, segundo, Marangutú, tercero, por fuera, Venus, cuarto, más abierto, Champion Croata, quinto, Caetano, por los palos. En la sexta ubicación, la mía, Caterina, penúltimo, silencio total, último, a su orden, mi. Pasaron los 400, Fruta Prohibida, en la delantera, cuerpo y medio, segundo, Marangutú, tercero, Venus, por fuera, cuarto, Fruta Prohibida, quinto, Champion Croata, sexto, más abierta, la mía, Caterina. 200 metros finales, Venus a corta distancia, por fuera, Venus va emparejando, va pasando al primer lugar, cuerpo de ventaja, sobre Fruta Prohibida, tercero, Marangutú, cuarto, por fuera, la mía, Caterina, aumenta su ventaja, Venus, dos cuerpos, fácil, Venus, y gana Venus. El segundo lugar queda la mía, Caterina, en el tercero, Marangutú, cuarto, Fruta Prohibida, quinto, Caetano, después viene Champion Croata, a su orden, mi, silencio total.